Los juguetes para niños más peligrosos del mundo. En un día, unos niños estaban muy emocionados. Iba a salir el cocodrilo. Es un juguete que vino hasta que te puede morder el dedo. Es muy peligroso, hasta que puedes romper el dedo. Seguimos con la Barbie. Parece una Barbie normal con unos papeles. Pero es casi igual que a una de un mechero. Luego cuando lo haces, saltan chispas. Puede provocar incendio. Entonces, y luego, por último, salió la última. La muñeca que comía. Primero, vino a comerse el pelo de los niños. Luego, dedos. Y luego, un par de cosas más. Así que nunca los compren.